Hola que tal, mi nombre es Corine, bienvenidos a mi canal de juegos Booby Games Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Si esta es mi voz actual, estoy fatal, resfriado, hoy he ido al médico, me han mandado un antibiótico, me han mandado un jarabe para la tos Y a base de paracetamol, para el malestar y nada, en casita tengo la voz ronca, me da tos de vez en cuando Así que intentaré, ya que os voy a informar de esto, o sea, quería informaros del estado para que supierais si no me conecto mucho con la festiplaza Si tardo un poco más en repartir los pokémon, que sepáis el motivo del porqué, estoy enferma Pero aún así, no obstante, voy a dejar algo en este video que quizás os guste y que me gustaría compartir con vosotros Bueno, hoy, como he tenido que bajar a la ciudad, pues a comprarle incines y tal, he comprado esto Que es una cajita que vienen con cartas de pokémon, pokémon de cartas coleccionables, sol y luna prohibidas Vale, nunca he comprado un resto de cartas, no sé qué cartas serán, está presentado, o sea, no lo he abierto ¿Veis? Entonces voy a abrirlo ahora, con todos vosotros aquí Y voy a compartir un par de cartas, porque pone que se más de 806 cartas, entonces no voy a estar 806 cartas una por una Lo que haré es irlo, pues, a ratos, en algún... ¡Ay! Se me quedo pegado Tengo electricidad estática, soy un Pikachu enfermo ¿En serio? Como voy diciendo, lo que haré será, pues, irlo compartiendo con vosotros en algunos que otros videos Espero que os guste Bueno, aquí por debajo venía esta cartita, que es un mamu guay Les voy a enseñar por aquí, a ver si atino con las cosas, no sé si se verá muy bien Pero, a ver, porque hacerlo con la cámara, al revés, es complicado, no se ve muy bien Ahora, ahí, ahí Está, está guay Nunca, nunca he tenido ninguna, y he visto, pues, a los demás youtubers Eh, compartir estas cosas, abrir las cartas y tal Y no sé, me hacía ilusión traerlo al canal, aunque, la verdad, estoy bastante mal Pero bueno, eh, me apetecía abrirlas y compartirlas con vosotros Voy a abrir la cajita Wow Vienen aquí Vienen también presentadas Y aquí viene, no sé, un plastiquito, supongo que será Voy a ponerlo luego por encima, modo así Y por nada, la cajita Lo vi, y bueno, costaba 5 euros Creo que salen más caros si lo vas comprando uno a uno O sea, me refiero al paquetito que te traes, no sé cuántas te traes, la verdad Pero bueno, vamos a abrir Que como tarde tanto en abrirlo, como la... La capturadora de la Switch Vamos... Perdón Vamos apañados A ver, ahora, ahí vamos, ahí vamos No, la verdad, que traen bastantes cartas, eh No sé ni cómo se juegan Acabo de ver algo que brilla por detrás Y no quiero verlas, quiero verlas con vosotros a la vez Bueno, vosotros las vais a ver A la misma vez que yo A ver Aquí viene lo de la energía unidad Que... O sea, tienen como pegadas Energía unidad No me tengáis en cuenta si pongo las cosas un poco torcidas o no Y bueno, voy a coger Unas poquitas de carros Vale, un poquito más Estas cartas Esto es lo que hay aquí Y lo otro Lo guardo en la cajita Y no lo voy a mirar No lo voy a mirar Bueno, veamos Es un Electivire Jolines que no enfoca A ver si acercan nomás Ay, ay Un Electivire Tan guapa Si el Pokémon activa a tu rival es un Pokémon No sé qué polio Normal Tu color normal Esta pasa a ser para realizado Bien, la voy a poner aquí Eh... Otra A una molga Voy a hacerlo de esta manera Así Perdón si esto se trata un poquito de enfocar Pero bueno Voy a grabarlas con el móvil también Quizás en otro video hago eso Lo grabo con el móvil que sea el mejor Después Un Jiodu Lo que veo es un Jiodu De Alola Un Jiodu de Alola Mola Me gustan las fotitos Mola Bien Quedan Tres cartitas Tengo que voy a coger unas poquitas más Verás que un poco cudre Eh... Graveler de Alola Mola Se ve súper chulo, eh Pero estoy viendo otra vez la webcam Aquí en lo que estoy grabando Y se ve súper chulo Mola Este Pokémon se hace 100 puntos de daño a sí mismo Eh, mía ¡Ah! ¡Pikachu! ¡Qué mono! Perdón, mi callos ¡Qué mono! Pikachu Con la ferra Mola Y a ver esta Un Electaboo Tenía que difícil O sea Mi cabeza tener que ser capaz de De poner la La carta en plan ¿Sabes? Donde tiene que ir Para que se vea bien Lo otro se poblado Pero no Es hacia el otro Porque la cámara la tengo hacia mí Es un poco complicado Bueno Voy a coger unas poquitas de cartas más Están miradas hacia abajo Y no las estoy viendo A ver Voy a coger Que cogí poquitas A ver Cogí unas tres cartitas Tampoco voy a hacer el vídeo muy largo Porque con esta voz No sé ni siquiera si me entenderéis Bueno Está al revés Un Raichu Con la surf Y psíquico Me mola un montón así Que tenga el colorido por detrás Como Yo sé Como es la arcoíris Y la chupilambia Bueno Las puse al revés todas ¿O qué? Un Pachirisu La verdad que la fotito esta Está un poco media sosis Un poco sosa Un Pachirisu Generador recurrucante Y moflete estático Guay Y Alonluxio Me mola este Pokémon mucho El Sign es precioso A ver si enfoca No quiere enfocar Bueno Es un Luxie Ahí lo veis un poquitín mejor Y Y Mola Mola Está guapo Ahí como en el bosque Mola Y nada Bueno Más que nada Voy a ver Si se ve mejor La de Mamos Wyn Que mola Es así como doradita La carta Tiene como un Un borde algo dorado Y mola bastante Ahí se pilló bien Y Bueno Nada Quería pues contaros esto Y hacer este pequeño vídeo Y Ya que compré las cartas Y tal Quería compartirlo con vosotros También me gustaría compartir Pues Sinceramente Como me enfermé No he podido probar Los juegos de la Switch O sea Ya tengo el Capgeade instalado Tengo también ya El Dragon Ball Xenoverse Para probarlo Pero claro Estando así No me apetecido mucho Me huele la cabeza Y la verdad No me encuentro muy bien Anímicamente Como para grabar un vídeo Esforzándome Pensando Pues Lo que me parece el juego Opinando Etcétera Entonces Yo espero mejorar pronto Al tomar medicación Y Y bueno Espero poder pronto Hacer ese tipo de vídeo Y también me gustaría Compartir con vosotros Un juego que ha salido nuevo Que se llama Dumpless Que es como Monster Hunter World Que casi todo el mundo Lo está probando Es gratuito Tanto para PC Play 4 Y Xbox One Yo lo descargaré Para la Xbox One Y seguramente Haga Primeras impresiones De ese juego Acabo de mover la mesa No es un terremoto Acabo de mover la mesa Haré Las primeras impresiones De ese juego Y nada Espero Pues Mejorarme pronto Quizás Grabe algún vídeo Estando en ese estado Pero Por lo menos Los gameplays Y las opiniones Sobre los juegos Esperaré estar un poco mejor Para que se me entienda Un poco mejor Al hablar Y estar yo un poco Más concentrada A la hora de Decir las cosas Y Explicaros Pues mi opinión Y todo eso Vale Muchísimas gracias Por ver este vídeo No os voy a pedir like Porque El vídeo tampoco Tiene mucha Como decirlo No tiene mucha calidad Por así decirlo Solo soy yo Hablando que estoy Súper mal O sea Súper no Pero estoy enferma Y Ensinando unas cartas Entonces Tampoco es Mucha calidad Que digamos Pero bueno Para que sepáis Que sigo viva Y nada Seguiré repartiendo Los pokémons Que estoy repartiendo No sé Si podré hacer Directo Este fin de semana En caso de que no De todas maneras Tengo pensado Repartir un Rayquaza Saini Y otro pokémon más Que ya os lo dejaré Con un pequeño vídeo El pokémon Que repartiré Y también estaré En la festa y plaza Lo que no grabaré Ni haré un directo A lo mejor Si me siento muy mal Entonces Nada No voy a grabar Más este vídeo Y nos vemos En el otro Chao Cuidaros mucho No voy a grabar